De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín Voilà les amis Les gusta, llego a Cueto voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané No duele, vive como el hongo del fuego, vive como el agua cuando amanece, vive, vive, quiero caminar, vive como el agua cuando llueve, vive como el hongo del fuego, vive como el hongo del fuego cuando amanece, vive, vive, quiero caminar, vive como el agua cuando llueve, vive como el hongo del fuego, vive como el sol cuando amanece, vive, vive, quiero caminar, vive como el agua cuando llueve, vive como el hongo del fuego, es una época, vive como el agua cuando amanece, vive, caminar, vive, vive como el agua cuando amanece, ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!